El mes de marzo será recordado por cerrar el ciclo de una de las series más emblemáticas de vampiros y es que después de estar ocho años al aire nos terminamos encariñando con los hermanos Salvatore así que es imposible que no la vayamos a echar de menos. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y para despedir esta gran serie a nuestra manera hoy les traemos curiosidades de The Vampire Diaries. The Vampire Diaries está basada en la saga de libros homónimos escrita por Lisa James Smith y el primer libro fue publicado en 1991. Antes de meterse en la piel de sus respectivos papeles, Paul Wesley, Zach Rorick y Michael Trevino audicionaron para el papel de Damon. Nina Dobrev, Ian Somerhalder y Paul Wesley eran los únicos miembros del elenco que ganaban 40 mil dólares por episodio. Nathaniel Vuzolic audicionó para el papel de Stephanie aunque en aquel momento no obtuvo el papel y el posteriormente consiguió el de Colt Mickelson. Originalmente TCW quería a Ashley Simpson para el papel de Elena Gilbert, ¿se lo imaginan? Antes de obtener el papel de Damon, Ian Somerhalder audicionó para True Blood, otra serie de vampiros. Los productores de esta serie invitaron a Ashley Teasel para que audicionara pero ella rechazó la oferta. Antes de interpretar a Brady, Stephen Amell audicionó para los personajes Mason Lookgood y Elijah Mickelson. El piloto de la serie fue rodado en Canadá pero poco después la producción se trasladó a Georgia por el incentivo fiscal que el gobierno les ofrecía. Si alguna vez visitan Covington, Georgia aprovechen para hacer el Mystic Falls Vampire Diaries Tour el cual tiene una duración aproximada de 3 horas en donde podrán ver las casas de sus personajes favoritos excepto la casa de los Salvatores ya que recientemente fue demolida, el Mystic Grill y el salón de los fundadores. En la vida real, Nina Dobrev es 10 años más joven que Ian Somerhalder y 6 que Paul Wesley. El coche de Stephen es un Porsche 356B Garman Coupe. Luego de dos años de matrimonio, Tori De Viro y Paul Wesley se divorciaron poco después de que trabajaran juntos en esta serie. James Van Der Veek fue considerado para el papel de Alaric y Neb Campbell para el de Isabel. De esta serie se desprende un spin-off llamado The Originals, la cual se trata de la familia original de vampiros y se sitúa en Nueva Orleans. En el piloto, Caroline le cuenta a Bonnie todo lo que se enteró acerca de Stephen, el chico nuevo en aquel momento y también menciona que están planeando casarse en junio. En la octava temporada vemos a Caroline y Stephen planeando su boda en junio. Mientras que en la serie Elena es dos años mayor que Jeremy, en la vida real Stephen R. McQueen es seis meses mayor que Nina Dobrev. Tori De Viro y Alexandra Chando audicionaron para el papel de Elena y aunque no lo consiguieron, ambas obtuvieron papeles pequeños en la serie como Meredith Phil y Tara respectivamente. Nina Dobrev interpretó a cuatro personajes en la serie, Elena, Katherine, Amara y Tatia. Varios actores de la serie salieron juntos durante algún tiempo. Para empezar, Ian Somerhalder y Nina Dobrev tuvieron una relación que duró tres años. Candice Acola salió con Stephen R. McQueen y después con Zach Frorick. Luego de su divorcio, Paul Wesley salió con Phoebe Tonkin, con quien estuvo cuatro años ya que recientemente se confirmó que terminaron su relación. Y por último, Joseph Morgan y Persia White se terminaron casando en la vida real. El embarazo de Candice Acola fue incorporado a la serie y así fue como Caroline terminó siendo la madre sustituta de los gemelos de Alaric. Con ocho temporadas, The Vampire Diaries rompió el récord de ser la serie de vampiros más larga en la historia de la televisión por encima de Buffy la Casa Vampiro, serie que contó con siete temporadas. Annie Wershing, quien interpreta a la madre de Damon y Stephen, en la vida real es solo un año mayor que Ian y cinco que Paul. Claire Hall y Phoebe Tonkin ya habían trabajado juntas anteriormente en la serie H2O Sirenas del Mar. Ian Somerhalder era uno de los candidatos favoritos por las fans de la saga 50 sombras para que interpretara a Christian Grey, aunque al final quedó como solo un rumor. Pero en Diario de Vampiros, Damon parece ser fan de la saga de libros de E.L. James, ya que en la octava temporada lo vimos leyendo la primera y segunda parte. Compártanme qué opinan del final de la serie. Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en las mías como Mariana Cos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Postcore News.